... Bueno, la cerveza yo creo que siempre se ha hecho notar... ...siempre hemos sido un país bastante cervecero... ...lo único que la cultura cervecera es un poco lo que se está instaurando... ...ahora más en España, un poco a variar, ¿no?... ...a no ser de una marca en concreto que sea la que es tu gusto particular... ...y a variar un poquito, ¿no?... ...el público de cerveza artesanal realmente lo que más le gusta es variar, ¿no?... ...la variedad hasta el gusto. Así es, orgullosos y contentos porque visto lo visto... ...el éxito está garantizado, fíjate, la hora que es... ...y está lleno de gente, un éxito de verdad, contentos, contentos... ...son pequeñas empresas que desde su despacho, desde su trabajo... ...pues intentan ganarse la vida... ...lo menos que puede hacer el Ayuntamiento de Alcañiz es, bueno... ...pues intentar colaborar, ayudar un poco a esta gente... ...y en contraprestación, bueno, pues tenemos un día festivo... ...y de verdad, muy agradable. Pues la veo muy bonita, la verdad, la situación es ideal... ...la gente maravillosa, el día acompaña, que es muy importante... ...y nada, y como la cerveza que hace mi marido es magnífica... ...pues estoy muy contenta de estar aquí. Bueno, la mía es especial porque aparte que le dedica... ...muchas horas y dedicación y mucho cariño... ...ha conseguido hacer una cerveza muy suave... ...y a la vez gustosa, es muy buena. Teníamos ganas, ¿no?, desde el área de ferias... ...de realizar más ferias, ¿no?, de las que veníamos haciendo... ...sobre todo dedicadas al mundo de la automoción... ...como Autoclásic o la feria de vehículo de ocasión, ¿no?... ...y además ya a principio de verano tener una feria... ...como esta feria de cerveza, ver el ambiente que hay aquí, ¿no?... ...toda la gente que se ha acercado, pues la verdad que estamos muy satisfechos. Pues lo que os estoy ofreciendo es mi primera cerveza hecha en una fábrica... ...y que es una cerveza rubia, suave, ligeramente amarga... ...una cerveza que pensamos que sería óptima para una feria como esta... ...y sobre todo para verano, que además es nuestra primicia... ...es nuestra primera cerveza que hacemos... ...y para estrenar, para abrir mercado pensamos que es la mejor manera... ...y con este tipo de cerveza. ...y con este tipo de cerveza. ...y con este tipo de cerveza... ...ote Austria meat yetaan laikkidad al resto de energía... ...y con este tipo de cerveza...